Te escribí una carta y no me contestaste Prácticas de teléfono, número 12. Escribí cartas para personales, para amigos o familiares. Lo segundo que se puede ver es el propósito donde dice lo que aprenderemos o lo que esperamos aprender. También escribí mi presentación y también el índice. Este es el propósito y consiste en escribir cartas personales, familiares o amigos. En esta ocasión yo escribí tres cartas, una de mi mejor amigo, otra a mi mamá y la última a mi maestro. Lo que yo aprendí en este proyecto es a usar los signos de compresión de vidos, aprender a escribir cartas personales y dárselas a las personas que no conozco para reconocerlas mejor. Este proyecto se lo dedico a mi mamá por ayudarme en mi proyecto y al maestro por darme muchos ejemplos para hacer bien mi proyecto. Espero que sea de su agrado. Gracias por su atención. Le voy a mandar una carta al viento para contarle que estoy contento. Le voy a mandar una carta al viento para contarle que estoy contento.